Y la verdad que el equipo se ha comportado muy bien durante toda la temporada, hemos luchado a muerte por conseguirlo y además que se ha visto domingo tras domingo y la verdad me ha costado mucho trabajo porque ha sido rival muy duro, ha estado hasta última hora luchando con nosotros, pero el equipo yo estaba convencido que iba a dar la talla porque en el entrenamiento y en la entrega se estaban comportando muy bien y yo se los dije hoy, esta semana última, ya que se ha logrado, la guinda hay que ponerle este domingo y dedicarse a la afición y se merece este equipo ser campeón como lo hemos demostrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!